En el cuarto partido de la final del Cieva, Panteras del Valle empareja la serie con una sufrida victoria. En un encuentro en el que los locales llegaron a estar ganando por 30 puntos al inicio del tercer periodo, poniendo un marcador parcial de 70-40. Los amigos mazatecos nunca bajaron la cara y fueron con relampagueantes ataques hacia la canasta rival. Por su parte, Panteras del Valle bajó en ritmo y dejaron de ser certeros en la segunda mitad del encuentro, donde promediaron poco más del 50% de puntos que hicieron en la primera mitad. Los locales vieron cómo poco a poco se iba esfumando la ventaja. Al inicio del último periodo, el marcador se encontraba 89-62 a favor de Panteras y a falta de menos de un minuto, las cosas ya se habían puesto color de hormiga, cuando los de Huautla lograron acortar esa desventaja a solo 4 puntos. Con escasos segundos en el reloj, llegaron las faltas tácticas para detener el cronómetro cada instante. Los de la capital oaxaqueña no fueron certeros al momento de cobrar los tiros libres y alargaron más la agonía de los aficionados que se dieron cita en el gimnasio municipal del centro, el cual disfrutó hasta el último suspiro del cuarto partido, donde con un marcador final de 105 a 100, Panteras del Valle nivela el compromiso a dos por bando y envía de regreso a Huautla de Jiménez la serie final, la cual el próximo sábado conocerá al campeón del cuarto campeonato del CIEBA. Con imágenes de Isaac Juárez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.